vamos a ir está bastante interesante y bueno tenemos una reja de alto voltaje frente a nosotros que nos impide el paso tenemos que buscar la llave esa estamos en las cuartas sonorias 5 objetos como este para obtener un símbolo alrededor tenemos dos caminos para ir por aquí o por allá y ahora vamos por acá porque no podemos ir por ahí porque ahí me tiró el que nos empuja hecho por ahí volvemos creo y bueno activamos esto aquí hay esta plataforma que solamente después se desactivan eso es lo que yo creo si, de hecho llegamos justito y ahora ya no tenemos que juntar más sonorias porque no necesitamos para nada no acuerdo donde me tiraba eso si me chupaba pero no vamos a averiguarlo bien, acá tenemos la plataforma me gustaría saltar de allá pero no sé si yo llego así que vamos a ir por el camino correcto bien, tenemos un checkpoint así que ahora podemos morir felices bien, vamos por acá siempre para el lado contrario donde dicen las flechitas así somos nosotros bueno, acá no podemos hacer nada porque por lo que las flechitas dicen que es para el otro lado jajajaja está bien, está bien, vamos a hacer caso a las flechitas dice que por acá vamos por acá por supuesto y ya me perdí por de hecho bueno, acá wow, 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 esto quema fuerte genial, 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 genial estamos yendo bien y hay un roloz por arriba wow, 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 empujando por todos lados bien, bien, llegamos de hecho me acabo perdiendo un poco puede que me haya dejado algo es muy posible que me haya dejado algo se ha quedado un roloz por ahí en la parte de arriba pero tengo la esperanza de que, bueno oh, Maxi nuestro gran amigo Maxi hola Maxi adiós Maxi vamos a ser más inteligente del mundo todos lo sabemos y con esto levantamos la reja que antes no podíamos bueno, un lugar donde antes no podíamos acceder que no sé dónde está realmente porque no fuimos todavía pero bueno se supone que que vamos a ir creo que me está saliendo todo demasiado en orden y es raro porque no cuero mucho el nivel este me acuerdo que es así, medio complicado que tiene varias fases pero está muy bueno es el último de los años 30 y bueno la verdad que le meten en la dificultad pero también me gusta mucho y este nos tira llamas de inglesas perfecto perfecto acá tenemos un reloj nuestro primer reloj de nivel y una sonoria por cierto no tenemos ninguna caja todavía 15 y 8 bien en mi manera yo no tenía muchísimo más cosas este nivel es de los pobretones hay cosas abajo o parece bien creo que no ¿qué hay acá arriba? no sé por qué estamos ahí arriba de hecho no lo sé vamos a ir por acá no sé para qué era eso pero vamos por acá porque hay que ir Dios, Dios, Dios me caigo me caigo me caigo bien perfecto y bueno bajamos una otra forma que no sé dónde está estoy yendo todo demasiado en orden y no sé ni qué activo pero yo activo todo lo que veo sale como está saliendo demasiado bien el nivel ni me lo espero bueno ya está vamos a pincharnos el trasero y vamos a continuar perfecto perfecto y ahora vemos un ratoncito que se lleva la llave y podemos pasar por el otro lado si quisiéramos pero no ajajá me parecía que por acá había algo no te vas a ser loco con tu llave inglesa ahora te voy a dar lo tuyo te dimos un golpe eso te dolió te puedo llegar a matar a vos si te tumbé ah no me dan nada que amarretes hay un yunke bueno un yunke no hay una super caja de sanores de hecho así se mataba peor ajajá no importa lo digo nosotros le dimos a patada y se tumbó igual y bueno vamos a irnos por donde fue el ratoncito que nos robó la llave de hecho quería tirarme así sumergiéndome pero no sé como meternos en agujeros de hecho así me quería tirarme yo pero bueno no lo hice genial un reloj así nomás perfecto y bueno tenemos una fecha en nuestra cabeza que algo me hace sospechar que hay que seguirla y tenemos un super ratón que se nos ríe me hace aclarar mucho al bichito despido y bueno acá tenemos la puerta para continuar creo que todavía no vamos a activar por supuesto necesitamos la llave primero y juntar todo lo que haya bueno si nos perdemos hay un montón de partes donde dice exit o hay un montón de agujeros donde sale el ratoncito tenemos que encontrarlo y matarlo bueno matarlo noquearlo lo que sea jajaja por robarnos la llave bueno hay un montón de cajas pero ninguna tiene cosas bueno de hecho ahí está el ratoncito venid para acá venid para acá ya te metiste en agujero bueno si no aparece es que está en agujero se me aparece la flecha no se me escapó por nada no se me escapó por nada todo porque se me movió la cama para otro lado perfecto perfecto ya salió ahora si vamos a venid para acá listo acabamos con el ratoncito jajaja y le robamos la llave y ahora tenemos que irnos de acá no está el exit para otro lado por allá ahí está el ratoncito ahí si está para allá y supongo que estará acá bien exacto ahí tiramos y ya tenemos una llave para la puerta ¿qué puerta? no sé pero bueno ya tenemos una llave para la puerta ahora vamos a buscar la puerta a ver no hay nada por acá nada aquí nada por aquí nada por allá de hecho juntamos solamente una caja acme esto está pobre caja acme acá arrancamos mmmm y acá hay un camino que no había visto genial acá era el camino por el cual teníamos que ir y yo no lo había visto de hecho estoy yendo muy justo lo sé pero bueno llegamos a pasar ahí tenemos una caja por acá no se agarra se agarra por otro lado hola mira como festejo adelante tuyo no por adelante no le hace daño por la falda le estoy pegando por las dudas que tenga luego normalmente escaparía de él no tiene nada esto malditos tacaños este es un gol a la espalda otra vez por la espalda y otra vez al piso de hecho yo de pequeño esto no lo hacía así que y juntaba todo al 100% así que no no creo que tengan nada nada importante de hecho no tienen nada ni sanorita son el peor enemigo todo y ahora vamos por la salida obviamente ponemos la llave primero porque no se quiere abrir la puerta sola y bueno tenemos otra llave que como van a sospechar bueno estas no son más complicadas que las anteriores genial arrancamos bien por eso está muy bueno como te hacen acá nos comete una lata esa novia lo hice a propósito para que lo viera ya que arrancamos con estos lados vamos a mostrar todo esto cosa que han daño nada más así que no voy a mostrar nada más pasa hay una soga para qué no lo sé pero si hay una soga ya entendí ya entendí ya entendí un punto de esto rápido 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 ahora nos tiramos dije nos tiramos perfecto perfecto bueno más que no se quiere soldar y le gusta que le den choques eléctricos así que si a él le gusta vamos a dejarlo ah por cierto a este también le gusta el choque eléctrico y cayó porque se le dio golpeo a veces la electricidad que genio y acá tenemos un botoncito que lo pulsamos nosotros nunca sabemos para qué son pero nosotros encontramos los botoncitos y lo pulsamos estoy re perdido con este nivel pero me está saliendo súper bien no tengo idea cómo porque estoy re perdido a ese llevo las flechitas porque las flechitas dicen el camino pero a ese voy por el lado contrario para juntar todo y espero no no están manejando nada a ver a ver bueno de hecho si me voy ahora tenía el checkpoint ahí perfecto con esto que hacemos abrirme la puerta la puerta la puerta la necesitamos bueno bien 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 ahí está perfecto bien 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 y vamos para acá está la llave vamos a tirar lo tuyo no sé que te voy a mentir un combo te hice un súper combo no un combo que quiera te hicieron pelota y bueno ahora ya que estamos vamos a juntar la zanoria por qué no o sea la zanoria no, la llave si está acá bueno por supuesto que viene una rata para sacarnos la llave eso es infaltable y allá hay un reloj allá hay un reloj dije no llega ni casualidad no, no llega no, no se llega ni casualidad y ahora tenemos que volver volver a ese lugar bien no importa volvemos rapidito 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 y bueno ahora sí vamos a tirarnos al agujero pobre Vax cayó muy cómicamente siempre cae estampado de cara pobre y bueno yo de los enemigos creo que no se podía matar así que dejarlos tranquilos yo rompo todas las casas porque en algunas hay cosas pero últimamente no tienen nada nada de nada qué le pasa las casas están muy vacías acá está la salida ya me acuerdo que una de las puntas está la salida genial lo pasé por abajo sin querer no fue calculado bueno acá está lleno de cositas esta caja me va a gustar esta caja ya no esta ya una caja de las comunachas ¿cuánto llegamos? 5 de 8 9 de 15 4 de 5 creo que estamos bien ya se metió por el agujerito bueno una caja con nada nos ponemos la vida ya que estamos sí, sí dispara 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 hola me habéis venido a reser pero para mí es genial me la diste en la manito no hay nada en las puntas pero no lo creo cual aquella ahora que descubrí puedo hacer esto pero genial lo pasamos por abajo para el otro lado vamos para acá no debe ser entonces en la punta aquella ya me dejaron acá bueno no me perdían mucho pero ya encontraban la caja buena que tenía muchas cosas y bueno ahora sí nos vamos a continuar con esta aventura en las fábricas anonias y aquí hay un reloj me parecía que era por acá pero por los dos tenía que fijarme de otra manera hay un poquito de tiempo pero había que asegurarse por cierto acá no nos tenemos que ver porque si no hay que ser de nuevo al nivel de eso bueno hay que ir a la puerta y abrirla y salir pero es posible caerte y volver al lugar donde estábamos ya vos te voy a bajar tranquilo ¿por qué? porque estamos con buen humor ah, me estoy bueno aquí pero tiempo con vos es un maloso muy que es una pérdida de tiempo y de suerte no me cortó en medio de esa cuchilla bueno reno de fuego somos un conejo asado genial tenemos todas las cajas de sangre esta cosa activamos antes en algún momento no recuerdo cuándo pero activamos me acuerdo de esta plataforma que bueno que activamos con un botón que había por ahí bien ya tenemos todos los relojes de la caja nos faltan un reloj que está al final y cinco sonores de oro eso está más que perfecto más que perfecto bueno mientras estoy vivo no pasa nada nosotros continuamos a la salida creo que había una especie de jefe acá definitivamente hay un jefe tengo un trayecto de agua para seguir lo activamos y bueno hacemos que le peguen en la cabeza y aparece Maxi ven aquí Maxi y tenemos cajas que se puedan nunca hey Maxi tiene pistola Maxi deja de ir pararme ahí ahí tenés bueno acá tenemos a estos dos que nos disparan de un lado y del otro por eso tengo poca vida recuerdo esto o sea tenemos que esperar que espare y wow hay tipos dentro de las cosas ahí tenés Maxi jajaja bien 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 no es tan complicado realmente y con esto derrotamos al jefe la verdad que muy sencillo yo esperaba mucho más resistencia y no puedo creerlo pero nos falta una sonora de oro no lo puedo creer realmente no lo creo set nos queda una sonora de oro por algún lugar y bueno no puede ser jajajaja que mal bueno con esto completamos casi el nivel hoy viene día de fights creo que es el último nivel este va y va a ser día de fights pero os dejo vosotras de aquí y bueno esto es lo que vamos el último nivel que es rompete el coco voy a guardar tu posición adiós y bueno yo voy a continuar voy a juntar lo que nos queda pero por la duración del tiempo solamente esta parte final la vivían en dos vídeos pero bueno no sé vamos ahora a juntar la sanadora de oro que nos queda que no sé dónde está encima nivel es gigante no sé dónde me puedo dejar una zanahoria de oro y finalmente encuentro la sanadora de oro que me quedó maldita sea sanadora del demonio dónde estaba bueno estaba en el rincón de este pasillo estamos en la segunda parte bueno de encontrata este y se encontraba en el rincón digamos del fondo a la derecha esa fue la sanadora que nos quedó exactamente para acá que bueno realmente le había posado por al lado y no lo había visto pero bueno ya tenemos el nivel al 100% finalmente estuve un muy rato acá y no lo encontraba jajajaja uff cuánto costó cuánto costó pero sí pudo al final genial perfecto has acabado este nivel voy a guardar tu posición adiós sí adiós y finalmente hemos completado los años 30 al 100% ahora nos queda solamente la última el futuro como me costó hace como 20 minutos que estoy jugando no lo encontraba estaba revisando todo el bien y no sabía dónde estaba gracia que era por ahí un alzo lugar y podía ser pero bueno ya está lo encontramos es lo que importa y ahora solamente nos queda un nivel por cierto si no hay dos presentaciones rompete el coco salario 21 y despertador 5 sí son 333 que harían salarias y 5 despertadores bueno son un número para tener raro lo que te dan pero son así supongo y bueno creo que hay dos finales dependiendo que hagas si juntas todo o no y bueno voy a ver si muestro los dos o no sé vamos ahora por el nivel rompete el coco el último nivel de nuestra grandiosa aventura que está llegando a su final nos vemos la próxima es por el nivel de nuestra con chica no 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 ¡Gracias!